Ya los vieron, vieron cuerpos que con la iluminación precisa y la música adecuada buscaron decirle algo a cada uno de ustedes, vieron personas que desde niñas tuvieron la ilusión de bailar y lo siguen haciendo hoy, cuando la niñez ha quedado muy atrás. Pero no quedó atrás lo que quisieron de niñas, eso es generación del ayer. Junto a ellas también hay personas mucho más jóvenes que creen, que crean, que aprenden y que juntos se potencian, se fortalecen y enriquecen. Han creado sus propias danzas, sus coreografías, que fueron reconocidas y han sido premiadas. Centenares de veces han ejercitado su cuerpo, para enseñarle a decir lo que quieren. Otros centenares de veces ensayaron. Siguen diciendo lo que dijeron en 1996, cuando empezaron aquel primero de octubre, día del anciano, no quiero sentarme a esperar la vejez. No quiero sentarme a esperar la vejez. Esta fue la primera función de esta compañía. Allí vimos a Carmen, a Sonia, a Gastón y a Rayén, la que les impulsó este viaje creativo. Luego vino Olga, más tarde Nicolás y también Mabel. Pocas veces, como ahora, tanta experiencia y tantos años de trayectoria, muestran lo que significa ser un profesional de la danza. Un profesional de la danza que no acepta el estereotipo de que solo los jóvenes pueden bailar. No eran novatos y varios quedaron en el camino. Y porque amigos creyeron y colaboraron como Luis Ernesto, Karen, Antumapu, Carola, es que su labor artística y cultural puede realizarse. Su danza es para los que somos viejos, su danza es para los que somos jóvenes. Y danzan para demostrarnos que la vejez no es más que un estado de ánimo de aquellos que no supieron ser jóvenes. Su danza es para todos los que creemos que esta manifestación artística nos hace crecer, nos hace mejores, nos da cosas que nos faltaban y ni siquiera lo sabíamos. Nos hace más fraternales, nos hace más solidarios. No solo a nosotros, aquí en Chile, sino también en otras latitudes, porque esa persistencia y perseverancia en hacer lo suyo, los ha llevado a lugares muy apartados del continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!